Continuamos con la parte musical de este programa y en esta ocasión vamos a disfrutar de un ritmo que a mí me gusta muchísimo y que está posicionado como uno de los primeros en nuestro país que es la música típica. Así es, bien, porque la música típica forma parte del folclor de la República Dominicana y ojo, específicamente del cibaeño porque no hay una discoteca, un bar, un restaurante del Cibao que no le metan su musiquita típica. Bueno, él es el más internacional de nuestra música típica. Qué placer, qué satisfacción de tener el orgullo de presentar a esta gran gloria de la música dominicana en el escenario del supermeridiano, el maestro Francisco Ulloa. ¡Aplausos! ¡Majín coleccionista típico! ¡Majín coleccionista típico! Cuando tú lo mueves, quiembla la luna, cuando tú lo mueves, quiembla la luna. Ve un parolito en tu cadera, ve un parolito mami en tu cadera. Que cuando tú lo mueves, trágame tierra, cuando tú lo mueves, trágame tierra. Un parolito en tu cintura, ve un parolito ombligo en luna, ve un parolito en las estrellas, ve un parolito en las estrellas, trágame tierra. Le 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 lemme. Yo, yo me quisiera que te conté contigo. Yo, yo me quisiera que te conté contigo. Ya conté hasta veinte y no está conmigo Ya conté hasta veinte y no está conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido Vuelve pronto negra que no tengo abrigo Vuelve pronto negra que no tengo abrigo Un farolito en tu cintura Veo un farolito conmigo en una Veo un farolito en las estrellas Veo un farolito y trágame tierra ¡Solo yo! ¡Hey baby! ¡Sí! ¡A bailar muchachito, a bailar muchachito! ¡Vamos! ¡A ir a eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡ Veterans! ¡Un par présent! ¡A bailar muchachito! ¡A bailar muchachito, a bailar muchachito! ¡Te despegad Nike! Veo un farolito en tu cintura Veo un farolito, ombligo en luna Veo un farolito en las estrellas Veo un farolito, ay, trágame tierra Veo un farolito en las estrellas 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 Yo no vengo más para la frontera Yo no vengo más para la frontera Al pasar trabajo en mi tanqueguera Al pasar trabajo en mi tanqueguera En mi tanqueguera y al pasar trabajo ¡Hey! ¡Vamos a los Yahoo, Mejía! Yo sé bueno, pero muy bueno Allá viene un carro y lo hay viejo acá Allá viene un carro y lo hay viejo acá Y me dijo guardia que serán vacas Y me dijo guardia que serán vacas Y me dijo guardia que serán vacas Y me dijo guardia ¡Bueno! ¡Hacho yo! ¡Ahí! ¡Ah! 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 Cachimbo, patro, suave, el cachimbo, el patro, cachimbo, dame un chín de cachimbo aquí. Baja, baje, 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 baje. ¡Puedo, tío! ¡Vá! 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 ¡Colecionita típico! ¡Chequea! ¡Ríe! ¡Buenos, grandiosos! ¡Buenos, señores! Un meridiano espectacular con la presencia de este gran maestro de la música típica. El aplauso que se sienta para Francisco Ulloa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espectacular siempre, maestro! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Uno de los grandes méritos que usted tiene como cultivador de este género es que usted se adapta a los tiempos. Sí. Conocemos el merengue tradicional, pero también conocemos el merengue moderno, con esos colores que usted les pone, con la experiencia de tantos años en ellos. Así es. Bueno, estamos en la celebración ahora de los 50 años en el arte. Estamos celebrándolos. Vamos hacia New York. Allá pues ya pueden comunicarse con Johanny Ulloa, Ulloa Productions. Exacto. En New York tenemos ya unos cuantos espectáculos que vamos en celebración de los 50 años en el arte. ¿Cómo no? Tenemos como invitado especial al Pavarotti. ¡El Pavarotti de la música típica! ¡Mi hermano Narciso! ¡Bienvenido! ¡Mi hermano Narciso! ¡Qué bueno verte y tenerte aquí! ¡Qué bueno! ¡Domingo! Yo siempre vivo digo algo. Dígame, maestro. Yo quiero hacerle un llamado a acrobarte. Sí, vamos a ver. ¿Interesante esto? A nivel tuyo y a nivel de todos los amigos televidentes, me voy a quitar el sombrero. Ya Narciso tiene más de 40 años brindando su labor, su alegría y cantándole al pueblo y al mundo. Narciso merece que acrobarte le haga un reconocimiento. Claro que sí. Totalmente de acuerdo. Atención a la Asociación de Cronistas de Arte. Reconocer la gran labor que viene realizando Francisco Ulloa desde hace muchísimo tiempo. Ya que este merengue, el farolito, usted lo grabó con Juan Luis Guerra. Sí, sí. Claro que sí. Ahí se dio una alianza de gigantes. Yo que estaba en esa etapa, ¿no? En ese proyecto de la súper tarde. Fueron muchas las veces que tuve el privilegio de recibir al maestro allá. Y eso en los años 90, pues fue un acontecimiento. No solo en el país. En Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, llegó la música combinada de ese monstruo, Juan Luis Guerra y el maestro Francisco Ulloa. Un aplauso para el maestro de nuevo. Bueno, señores, esto es un lujo, esto es un privilegio, tener la oportunidad de cerrar un programa con la dimensión artística del maestro Francisco Ulloa. Un 소리 de nuevo. Un sonido de nuevo, Un sonido de nueva biraz primandés y cinco". Y ahora después del negesto, ¡Vamos, a tu casa! Bieneno alauf isabano. A tu casa es una gran照la. Y eso es un menino de nuevo. Y eliza. Y eso es un sentario. Un accountario que trabajaываем. Un sonido de nuevo skills Caen en Elite y succ�� a la SpaßMom OA. Oye lo mi negra, mi corazón bendito Oye lo mi negra, mi corazón bendito No me de disgusto, no me de disgusto No me de disgusto, no me de disgusto Ay Lola, ay Lolita Oye lo ahí colección hidrotífico A mí no me gusta, la mujer y ajena A mí no me gusta, la mujer y ajena Tienen un sabor, a la berenjena Tienen un sabor, a la berenjena Ay Lola, ay Lolita Soy yo Girls Allí viene Vilo, tocando sabroso Allí viene Vilo, tocando sabroso Subirle loma, y yo hago el pozo Subirle loma, y yo hago el pozo Ay Lola, ay Lolita Oh, oh, oh Oye Suna y baby Sugar Yeah Voy a ser de Ebelio, Ebelio Cachimbo Suena a Ebelio Ay Lola, ay Lola, ay Lola Ay Lola, ay Lola, ay Lola Ay Lola, ay Lola, ay Lola A ver A ver Oh, oh Suena a Ebelio Hey Como eso es, como eso Yo Dileme no necesito Tira y tira Y tira y tira Lo que nos diga, y lo diga, tío Lo que nos pega el aire, Francisco No venía, muchachita ¡Usted la pega, amado! ¡Ale, muchachito! ¡Usted la tiene lengua! ¡Usted la tiene lengua! ¡De vuelta a la mía! ¡Sáquete la boca! ¡Dónde la tenis! 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 ¡Oye! ¡Ale, muchachito! ¡Ay, tío ¡Ey! ¡Y los chingeles a no aparecer! ¡Y los chingeles a no aparecer! ¡Y los chingeles a no aparecer! Oye mi mambo, mambo. Oye, oye, oye. Hey, baby. Apatéjalo, güey, apatéjalo. Fiesta. Fuera. Fiesta. Si lo tiene lengua, no te vas a ver, si lo tiene lengua, no te vas a ver, laosina que tengo, es el mismo orden, toque la que tengo. ¡Eh el mismo orden, el mismo orden, el mismo orden, el mismo orden. Ahí no se hizo Eso Como el aire A pagar este domingo A los hipnotistas A los hipnotistas Ahí no se hizo ¡Domingo Bautista! ¡De vuelta de Pagarote! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienes toda la cualidad